Hola, soy el Padre Federico Enrique Marcial Sánchez. En este momento tomo la ocasión para felicitar a Televida, el canal católico de la familia, por esos 25 años de labor interrumpida, llevando formación, llevando su entrega espiritual a todos aquellos hermanos que en la República Dominicana disfrutan de este canal. Televida se ha convertido para nosotros en ese nuevo areópago de formación que lleva a la ciudadanía dominicana lo que es el fervor del Señor, tratando de implementar en todos y cada uno de sus programas ese ardor de Jesús en medio de la comunidad. Por tanto, que el Señor bendiga a Televida en sus 25 años y que sigamos sintiendo ese ardor de Dios en medio de este canal que no solamente es para algunos, sino para todos. Por eso se llama Televida, el canal de la familia. ¡Felicidades! Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida.